mi hija tiene novio tengo que hablar con ella sobre la prevención del embarazo hola soy el doctor josé casas rivero médico responsable de la unidad de medicina de la adolescencia del hospital la paz bienvenidos a nuestro blog el método anticonceptivo con menos efectos secundarios más seguro y eficaz es sin duda la abstinencia parece que cuando hablamos con nuestros hijos sobre los métodos anticonceptivos las relaciones sexuales estamos dando permiso para que esto suceda o sencillamente resignándonos a una realidad la verdad es que estamos siendo realistas la mitad de los adolescentes de 16 años ya han tenido relaciones sexuales completas y esta proporción va aumentando según van cumpliendo mayor edad los estudios demuestran que los adolescentes que conocen cómo utilizar los métodos anticonceptivos tienen comportamientos más seguros y más saludables las consecuencias de tener una relación sexual sin protección pueden ser verdaderamente catastróficas como pueden ser una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado más de la mitad de los embarazos de los adolescentes terminan en aborto sin duda el hablar de temas de relaciones sexuales y de anticoncepción tienen unas implicaciones muy profundas tanto religiosas como morales y como hemos dicho al principio la abstinencia es una opción pero no todos los adolescentes la eligen en ese caso tienen que saber qué métodos disponen para poder disminuir los riesgos de sus actos sin duda si tienen relaciones sexuales tendrán que utilizar el preservativo apoyado además por un segundo método como es la anticoncepción oral con la píldora anticonceptiva oral el anillo vaginal los implantes o el DIU los adolescentes disponen de cantidad de centros a los cuales se pueden acceder de una forma anónima gratuita para recibir este tipo de información pero desgraciadamente los embarazos adolescentes siguen existiendo el papel de los padres como siempre en pediatría sigue siendo crucial el educar a nuestros hijos en lo que es amar compartir y los valores de una relación amorosa sigue siendo un papel inedulible de nosotros como padres muchísimas gracias